Gracias, hija, mira, esto es una mujer, la última, la pobre, y conforme está, mira, qué contenta. Hombre, mira la pobre, de pie y todo, por tal de verme, tú ahí sentado, la Coca-Cola en la mano, que no quieres. ¿Digo? Después te voy a dar dos besos porque te estoy dando una leña, qué lástima. Con todo el cariño del mundo espero que os guste mucho este tema muy especial para mí. ¿Ago distinta, no? Yo ya no estoy pasando calor porque ya estoy fresquita. Hubiera yo quizá, yo te voy a cantar lo que tú me pidas, corazón. ¡Vámonos! ¡Fuerte! 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 Para empezar de nuevo, para contar, para contar estrellas de mi venta. Vestirme para la E y pasear la feria. Y recibí, y recibí este brillo, este brillo en mi mirada. Y recibí, y recibí este brillo en mi mirada. Y para luego alearme de tu mente, a un tablao bailamos de mi llena. Que no, que no daría yo. Por escapar de ahí, un sitio de verano donde alguien le daba el primer beso. Que no, que no, que no, que no. Usé morir el sol y hoy en dos suspiros, me pago. Hoy en dos suspiros, me pago. Y hoy en dos suspiros. ¡Dermano! Gracias.